No es fácil No es fácil No es fácil Sonreír No es fácil Ser un hombre de serie No es fácil Susistir Porque estamos acá En el futuro del mundo Y la ciudad Es un tajo profundo A la orilla del mar Madre nuestro que estás en los cielos Santifican tu nombre porque no hay más remedio Y hágase tu voluntad allá en el cielo Porque aquí en la tierra desde hace mucho tiempo Indigamos la nuestra El pan nuestro de cada día Duro, frágil y hasta triste Y no nos consta que el tuyo sea verdadero Porque aquí el pan Lo controlan los gobiernos Y nos permiten nuestras deudas y dudas despejables Porque no nos atrevemos a perdonar al enemigo Ni siquiera ponemos la otra mejilla para el beso Y déjanos caer en la tentación Aunque más no sea para esperar la costumbre No nos viven del mal Porque no tendríamos como reconocer el bien Si es que alguna vez no llega Que no tendríamos como reconocer el bien ¡Gracias!